¿Cuánto mide Sebena, chico? No entiendo un chorongo. Me muestran drama y cosas... ¡Ay! Pensé que se así iban a besar. Ya me emocionaba. Ya me emocionaba. Arre. ¡Más pilo para the rain! Ay, Dios mío. ¿Se murió? Arre. La que dos se vina. ¿Quién chota es maíza? ¿Son una plaga las Miss Universo? Yo creo que acabo de grabar el video más confuso de mi vida. ¿Cuál mierda es la que no escucha? Yo me voy a morir, boludo. Eso es un quilombo, boludo. Para entenderlo hay que tener un... un máster en ingeniería. Polis, ¿cómo andan? Otra vez vengo a ver trailers porque yo no me canso. Yo no me canso. Hay uno que no puedo encontrar que me recomendaron. Eran unas chicas que estaban en un colegio. Ya lo vi igual, pero quería saber cuál era. Y ahora no lo encontré. No lo encontré. Pero me han recomendado que vea estos teasers. Me han recomendado esta futura serie Girl Love de Tailandia. Porque acá estamos, mamita, mamita, full Tailandia. Y dije, no lo voy a ver. Lo voy a ver cuando reaccione. Así que acá me tienen. Voy a ver Love in the Rain. Tiene dos teasers que salieron hace pocos días. Así que voy a aprovechar para verlos. Quise leer. Así que estuve en un proceso exhaustivo antes de empezar a grabar. Porque me puse a leer de qué se trataba esto más o menos. Como para conocer un poco y no meterme de lleno en la nada misma. Y no entendí un carajo. Así que me voy a meter de lleno en la nada misma. Y les voy después a contar la información que recopilé. Que seguramente entre las traducciones y qué sé yo sean una cagada. Así que ustedes me van a tener que ayudar. Por favor. En los comentarios. Si ven que yo no estoy entendiendo nada al final de este video. Terminen de verlo y me cuentan. Porque la verdad, ni idea. Yo sé que esto es como V-Mine. Que son universos distintos. Que son cuatro historias. Que se conectan. No, varias historias que se conectan. Y qué sé yo. Pero en realidad son como cuatro novelas que se conectan. Esto es también otro universo que se llama Skew. Que es como Skew. Yo lo digo así. Skew me. Skew the series. Y van a salir en teoría seis series. Algo así. Me dijo Ro mi amiga. Un beso Ro. No sé. No entiendo un carajo. ¿Por qué? Esto sí lo voy a decir antes de empezar a ver los teasers. Que es lo que llegué a la conclusión. Skew son las iniciales de cuatro personas distintas. Está la S por Sebena. La K por Kirá. La I por Iris. Y la U por Uro. Y tengo como un resumencito de supuestamente de qué se trata cada una de estas historias. Después leí más cosas donde no habrá gente que ni siquiera está acá. Y no sé dónde entra. Definitivamente no sé dónde entra la historia. Pero ya voy a llegar a eso después de ver el trailer. Lo único que voy a decir es que tenemos distintas cosas. Loving the Rain es la primera. Después Sun, Moon, Light, Love. Después The Perfect Song. Y Step Up. Que supongo que es la última. Son cuatro. No sé si al final va a haber seis. Yo veo que hay cuatro. Por ahora son cuatro las series. Es como las primeras letras de un girl group de ficción. O sea que son cantantes todas. No sé. Bueno, ¿ven? No sé. Me voy a descubrir un poco más cuando vea los teasers. Pero voy a leer un poco de qué se trata. Son cuatro renglones. De qué se trata Love in the Rain. Que es lo que vamos a reaccionar ahora. Tenemos a Sebena. Que es nuestra protagonista. Que yo ya vi una foto. Ella es mi favorita. Yo la les digo. Ahora voy a ver el trailer. Pero ya les aviso de antemano. Sebena tiene un desorden. Un problema con la audición. Parece. Y le trae problemas con su carrera como cantante. Por supuesto. Se hace más difícil. Pero después de conocer a Maísa. Su vida cambia. Su life cambia. Su vida cambia. O sea, tenemos una chica que tiene problemas de audición. Que le están cagando a la carrera como cantante. Pero conoce a una chica. Y su vida cambia. Ni idea. ¿Qué será? Otorrino naringóloga. Ni idea. Ya fue. Vamos a ver qué nos depara el destino con estos teasers. Que son cortos, lamentablemente. Pero está bien. Son teasers. Son dos. Y son un minuto y pico. No estamos viendo el teaser del videoclip de Gap. Que duró 20 segundos. Así que es un poquito más largo. El videoclip de Gap. Dije. Qué mal que estoy. El videoclip de Free. ¡Veque! Lo pienso y me emociona. Perdón. Siempre vuelvo a esto. Pero lo pienso y me emociona. Ok. París. Porque hay dos hermanas. Después voy a llegar a esa parte igual. Porque yo sé que estamos en París o en Tailandia. Hay dos hermanas que van y vienen. Algo medio así. Igual aguanteme. Porque lo quise ver sin su título. Tipo. Mucha confianza me tengo yo. La verdad. Ok. Esta es Maísa. Ya sabemos quién es una. Hay una que no escucha la lluvia. Eso lo leí también. Llueve y no oye. El sonido más lindo del mundo. Qué horror. Tipo justo eso no vas a oír. Ay. Pero un día conocí a esta mujer. Sevena. Ay. Sevena. O sea. Como las dos tienen problemas de oído. Tipo. Se curan entre ellas. Cómo es. Es enorme esta mujer. ¿Cuánto mide sevena, chico? Sé con quién quiero pasar el resto de mi vida. Ah. Pero ya es amor. O sea. No es un trailer que me muestran drama y cosas. Ah. Ay. Pensé que se así iban a besar. Ya me emocionaba. Ya me emocionaba. Arre. Es muy alta esta chica. Necesito que me manden cuánto mide, bolada. Pará. Pará. Porque yo estoy hablando pelotudece. Porque me distraje en la altura. Y ya no sé qué está pasando. No. Ok. Esta chica no escucha los días de lluvia. Tipo. No escucha nada. No solo no escucha la lluvia. No escucha nada. Pero la escucha ella. Por eso es Loving the Rain. Must be love in the rain. Ahí entra Rihanna. Arre. Ok. Está bien. Arre. Lo primero que vimos. Como que ya nos presentaron el personaje. No se entiende un carajo. Si yo no lo hubiese leído. Qué mierda pasaba con el oído. Y qué sé yo. No entendía un choto. Pero es para eso. Es para que vayas viendo y vayas entendiendo vos. Sacando tus conclusiones. Arre. No sé. O para que googlees. Como hice yo. Pero bueno. Paren. Ok. No sé dónde estamos puestos. Porque yo sé que son... Ay dios. No sé si decirlo ahora o después. Necesito ayuda definitivamente para entender esto. Necesito ayuda. No entiendo un chorongo. O sea. No entiendo nada. Sebena tiene problemas de oído. Y todo mejora cuando conoce a Maísa. ¿Quién chota es Maísa? Porque yo leo otras cosas que decían de la serie quién era quién y qué sé yo. Y decía que había dos gemelas que eran April y Fasai, las dos capricornianas. Un beso les mando. 31 de diciembre y otra nació el primero de enero. Por unos segundos no nacieron el mismo año. Esta chica, una de ellas, de estas gemelas, se llama April. Esta April se la apagan los oídos cada vez que llueve. O sea, es como la que acabamos de ver ahora. Pero está ahí con Sebena, en teoría. Esa no es Sebena. Y ahora me entero que Sebena también tiene problemas de oído. No, la verdad que no sé. La verdad que no sé. Encima está en tipo... En Francia, al principio, está April. Y te dicen que April es la gemela que nació y se crió en Francia. Y que nunca fue a Tailandia. La otra hermana de ella, que es Fasai, es la que Ibe venía a Tailandia cada rato. Entonces, no entiendo. Es como que Fasai supuestamente conoce a Sebena, que es la que va a terminar con April. ¿Por qué? Porque es un aprendiz del sello musical de su tío y no sé qué otra choronga. Y ahí también se conoce con las otras tres que forman Skew, digamos. ¡Skew me! Así que no entiendo un carajo. La única distinción que te dicen entre las hermanas es que una se viste más de negro y si no, una se maquilla distinto, la, la, la. Como para que las diferencien. Pero no estaría entendiendo nada del resto. O sea, me voy a ver el segundo teaser. Tal vez esa sea la solución de mi vida para ver qué está pasando y dejar de hablar, ¿no? Probablemente sí. Esta es la alta, la alta no es la que tiene una hermana gemela. Esta es la misma, boludo. ¿O no? ¿No es la misma que antes? Pero no está en... Ay, no sé, gente. Sí, leí algo de videojuegos, de que juegan videojuegos, no sé qué choronga. Esto va a ser todo el teaser. Tipo, denme alguna explicación. ¿No ven que no entiendo? Quiero ver algo más, arre. ¿Qué le pasó a Sevina? Estaba flayando, boludo. Estaba flayando a Sevina. Ay, Dios mío. ¿Se murió? Arre. La quedó Sevina. Del más allá. Uy, boludo, no. Oh, le aparece esta del más allá. Arre. Su amor. Ah. Es todo tan confuso que siento que me voy a morir. No entiendo un carajo. O sea, es como que todo me lleva a pensar que es Sevina la que tiene una gemela. Y lo otro que leí estaba para el ojete. O sea, no sé. No lo entiendo. ¿Quién es April? No entiendo nada. No sé, pero en la otra serie me parece que Kira, que es la más chica de todo el grupo de cantantes, se enamora de una reportera. Yo quiero ver esa historia. Vamos la reportera, carajo. Pero esta que les acabo de nombrar es Sun, Moon, Light, Love. Y después tenemos The Perfect Song, que ya es como la historia de Iris. La otra era de Kira. O sea, es la I de Skew. Lo que tiene Iris es que se le murió su pareja y parece que no pudo escribir nunca más canciones para Skew. O sea, la banda. Y es como, bueno, un problemón para la banda. Hasta que conoce a Mirin, que cura sus heridas. Qué bueno. Y después tenemos a Uro, que es la última que queda. Y la serie es Step Up. Y esta es la, como la más tranquila de las historias de Skew. Parece que Uro es un cool tomboy. Una tomboy muy cool, que es parte de Skew, el grupo. Y conoce a Fasai, la gemela más joven de Maísa. Maísa. O sea, esta. No tenemos una April. Ese nombre es mentira. Se llama, lo habrá traducido como April y ahí me hice el pedo de mi vida, boludo. Se llama Maísa. Maísa. Maísa y Fasai. Ok. Ahora nos estamos entendiendo. April. Uy, qué video, qué quilombo. Tendría que empezar de vuelta. April no existe. Es Maísa. Ok. Ahora entiendo las cosas. Arre. Maísa y Fasai van a unir la primera y la última serie de Skew. Que son las gemelitas. April es esta Maísa. Es la misma realidad. Por eso decía lo de la oreja. Arre. Lo de los oídos y la lluvia y qué sé yo. Y Fasai, que es la gemela de la última historia, conocía a Sevina, la novia de la primera gemela, de la primera historia, por los videojuegos. Ahí entran los videojuegos. O sea, se conocían antes por los videojuegos, pero Sevina termina con Maísa, que es la que no escucha la lluvia. Ok. Se van formando las cosas en mi mente. Se van uniendo, pero igual me parece todo un reverendo quilombo. O sea, nunca me hice tanto quilombo ni pedo mi vida, boludo. Tipo, con entender una serie, boludo. Aparte del que el segundo teaser no me trajo ninguna nueva información, digamos, la verdad. Palen, que se viene otro nombre. Buenísimo. Esto es re fácil de entender. O sea, vamos a ver a la sinopsis de la serie, que es lo que tendría que haber visto al principio. Ves a hacerme tanto quilombo con Twitter y traducir y hacer un quilombo bárbaro. Vamos a decir que esto va a tener 11 episodios. Ni idea cuándo va a salir, pero va a tener 11 episodios. Coming soon. Ya vendrá pronto. Sabina, nuestra protagonista, es una cantante y bailarina del grupo SKU. Eso está todo perfecto. Genial. Parece que la gente que no la conoce piensa que ella es una arrogante y una pelotuda. No, eso lo haré yo. Es una arrogante. Cuestión, la realidad es que ella puede ser ella misma en el mundo del gaming, de los videojuegos. A ella le gusta videojuegar. Y ahí entra su alter ego. Su nombre de los videojuegos es Meili. O sea, claramente tenés otro nombre más. Me pego un tiro. No se entiende un culo. Otro nombre. Meili. Tipo, en un lado dice que se ve nada que no escucha. En el otro lado dice que es Maizai. O April, como me lo quiso traducir esto. Eso es un quilombo, boludo. A mí me encanta igual. Porque yo, como comunicadora, estoy acá descomunicando. Tipo, inventaba palabra. Incomunicando. No, la verdad es que yo sentí un choto esto. Pero me encanta. La vamos a ver igual. Y ahí es cuando la vamos a entender recién. Pero bueno, ¿qué va a ser? Nada que ver. Mirá. Yo soy un desastre. Hice el de BeMine. El de BeMine me confundí. Ay, qué pelotudo. Me dijeron. Se me cagaron de risa porque decían, Maggie piensa que son todas distintas personas y son las mismas. Y en realidad, qué boluda. Porque yo me confundí de gente en ese video que presentaban a... Que hacían fotoshoots y qué sé yo. Y re boluda. Porque literalmente le sacaban fotos a dos. Con diez trajes distintos. Y después hablaban ellas. Tipo, era re fácil saber que era la misma persona. Pero yo estaba muy mal de la cabeza. Como siempre. Obviamente que la protagonista ganó The First Runner Up in Miss Grand Surat Tiny 2023. Y fue una concursante de Miss Universos de Tailandia 2021. 2021. Están en todos lados. Son una plaga las Miss Universo. Las Miss Tailandia. Las Miss Grand. Y qué sé yo. ¡Soy una plaga! Están en todos lados. Nunca vi en mi vida, les juro por Dios, tanta Miss, tanta reina de belleza. Como este año y año pasado. Tipo, ¡guau! Todo lo que hacen es como que salen de ahí. Después cantan, bailan, actúan, hacen lo que quieran. Pero empiezan ahí. Belleza, belleza. Yo creo que acabo de grabar el video más confuso de mi vida. Y que si siguiera ahondando, me volvería loca. Porque literalmente, concha la lola, hay como un cuadrito en el que te muestran. Se los voy a estar mostrando ahora y se los voy a explicar. Tuqui. Sevena es el amor de Maísa. Maísa es la gemela de Faisai, que es el amor de Uro. Que ya sabemos que es el segundo coso. Ah, pero mirá que quiló. Ay, qué hija de puta. Pará, 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 pará. Faisai es la prometida de... Uro, se llama guitarra. Me encanta, guitarra se llama. Es la prometida de guitarra. Y Uro es la amiga de guitarra. O sea, mala ahí, boludo. Mala ahí. Uro. Pocos códigos, Uro. Pocos códigos, Uro. No entiendo igual. Ay, pero guitarra. Es el novio de Ranad. Tipo, su amor. O sea, que están los dos prometidos, nada, para ocultar su sexualidad o cuál es la cosa. Después, estas que hacen gaming, Maísa y Sevena, se ve que hacen gaming, ya no entiendo una mierda, son amigas de Faram y Meca, que son novios. Y Meca también es amigo de Ranad. Y estos chabones, Melody Songs Who Love The Series. Es un Boy Love Project. Tipo, ya esa parte. O sea, esto no solo tiene 800 millones de series, tipo de Girl Love, sino que también se une con Boy Love. Pues para entenderlo, hay que tener un máster en ingeniería. No se entiende una mierda, pero bueno. Para colmo, la gata viene, me quiere comer un cajón. No sé, nunca hace nada. Ahora, estoy grabando, me quiere venir a comer no sé qué. Hace un rato, mi perra me comió un corpiño. Gente, no se puede vivir acá. Yo intentando, ahí estaba metida con mi tesis de grado para entender esta serie y de repente me levanto y me comió un corpiño. Bueno, nada. Ay, detalles, detalles, detalles. Pero la verdad que esto es un quilombo. O sea, es un quilombo. ¿Alguien me puede explicar, por favor? ¿Alguien me puede explicar? Cuatro mil personas. Yo es una boluda. Yo voy a haber dicho cada boludez. La verdad que me reí. Me reí haciendo este video porque es muy difícil de entender esto. Es muy difícil de entender. Tal vez debería haber esperado que se estrene un tráiler para hacer este video. No sé, porque yo dije voy a hacer esto y no me di ni cuenta de que no había un tráiler. Es sobre la marcha. Me di cuenta que había dos teasers y que no me dicen un choto encima. O sea, esto es... Gente, esto es imposible, boludo. Es muy difícil. ¿Qué hago ahora? A ver, yo hice Be Mine de series. Lo hice, lo subí amando a Puify. Puify me contestó. Otra de las chicas me contestó. ¿Qué hago, boludo? Pongo el hashtag de esa serie y van a decir que Sabina no tenía un chorongo. O sea, se van a dar cuenta hasta que yo hablando español que no entiendo una mierda. Pero bancamos. Bancamos, skew. Vamos, skew. Excuse me. Como se diga. Bancamos, bancamos. Ojalá que vaya todo bien. Vamos a ver la serie, por supuesto. Pero no sé. La voy a entender en ese momento. Aparte que es loquísimo. Es medio ciencia ficción porque no escuché la lluvia, qué sé yo. No sé, esto es sublime. La verdad, este video fue lo más caótico que grabé. El desconcertante. Desconcertante. No sé qué estoy subiendo, la verdad. Cuando vean esto, vale, porque yo no sé qué subió. No sé qué es este video que estoy subiendo, pero wey. ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Así soy yo. Atrapó al que quiera y lo besó donde sea. El que la agarró, la agarró, viste. El que escuchó RBD, escucha RBD. El que la agarró, la agarró. La referencia. Me voy a ir. Me voy a ir porque la verdad tengo que editar esto y pensar qué carajo acabo de grabar. Sinceramente. ¿Qué carajo acabas de grabar, Magali? No sé. Me divertí. Espero que ustedes también. Pero wey. Ya vamos a ver cuando yo esté ahí viciando, mirando sin parar Love in the Rain diciendo ¿Cómo no entendía? Qué tonta. Si es re fácil que April no existe. Pero en mi cabeza existió. En mi traductor existió April. Pero bueno. Gracias por haber visto el video. Pueden suscribirse a mi canal. Por favor, suscríbanse. Por favor, denle like. Compártanlo. Me pueden regalar un tecito. Un súper gracias. Seguirme en Twitter, en Instagram, en TikTok. En todos lados. Pero mientras se suscriban y den like al video y amor hermoso. Me encanta. Gracias. Me alcanza. Pero bueno. Gracias. Nos vemos en el próximo video. Espero que menos caótico. Y nada. Esto fue un desastre. Pero bueno. Un besito.